Aquí estamos ya con los jabalíes Ahí están los perros, ahí están para la raza, ahí están los compañeros Ahí están los cachorros Está fuerte, está fuerte No hagas grites, no hagas grites Aguas ahí porque sí está bien Estamos ya con los jabalíes, con los cachorros Vámonos 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 Estamos después de la cacería Cevichito Está toda la raza, se den cevichazo